¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por las noches puedo sentir tu calor Tu dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Como escapar, nada real, me importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí, frente al gran espejo Para convencer a los duendes que dirán ¿Cómo llegar? Aprender el distinso ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir tu calor Tu dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!